¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a un nuevo Reaccionando Que por cierto, se lo queréis ver sin yo comentarlo o cualquier cosa Antes de iros, que sí que, bueno, muchos de vosotros os vais a ir, es mentira, sé que no Dejar un like, una suscripción que es totalmente diferente, la verdad que a mí me motiváis muchísimo a seguir dando el caña al juego y demás Sé que esto, lo repito en todos los días, pero es que literalmente hay gente que no se suscribe al canal siendo gratis Mi padre me enseñó que cuando una cosa es gratis, hay que aceptarla, me cago en la hostia, es gratis Suscribirte, activar la campanita, es gratis Y me apoyáis, en serio, me apoyáis muchísimo y me apoyáis en este caso a seguir subiendo contenido de los 6 al canal Así que amigos y amigas, no me entretengo más, dejo de hacer un poquito el retrasado, la verdad que ya llegamos siendo hora Así que nada, vamos a darle caña al hecho, venga va, el mayor bug del mapa de estadio Lo vamos a ver, let's go, vamos a ver que tal tú Mapa de estadio, para la gente que no sepa lo que me estoy refiriendo en este caso Es el evento del Sitch Invitational Que por cierto, mañana, bueno, hoy está disponible creo, pero mañana 100% que no Vale, y en este caso pues es este bug, vale Te le transportas adentro del site con una mano ¿Por qué? No lo sé, pregúntaselo a Ubisoft, yo la verdad que no tengo ni idea, pero bueno Impresionante Ubisoft, por favor, Ubisoft, Ubisoft, arregla esto por favor Toc, toc, arregla, porque me cago en mi puta madre, coño No te puede venir un Amaru, no te puede venir un Amaru y hacerte esto, Ubisoft Toc, toc, Ubisoft Joder, culgado En serio, eh, vaya tela, tío Literalmente no lleva ni tres días el evento, eh, es impresionante Voy a beber agua porque me estoy poniendo nervioso Mira carrera, tú, impresionante Buena hostia, eh, le ha dado Buena hostia, Abba, eh Buena hostia, Lamy Buena Lamy Te queremos, Lamy ¿Habas abriste pavo? No, 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 no No, boom Vaya bolas, ha hecho merda ¿Habas abr al Jekyll? Wow Ya, pero ¿cómo no lo ve? Nada, en serio, esto es lo mismo, es lo mismo de siempre Quiero decir, ¿cómo no lo ve? Wow ¿Cómo no lo ve? Impresionante, tío Nada, de locos Impresionante, sé lo que te digo Impresionante, la verdad A saber, toma Ya me puto jodería En verdad Joder, toma Qué cabrón ¿Vamos a ver este doc? Toma Venga Buah, yo no sé qué mal Buah, esto es humillante de cojones En verdad, eh Que te aparezca un doc Tienes salud Y luego te mate En verdad tiene que tocar la polla, eh Esto que no es un juego Si el pavo se lo toma esto como un juego No sé qué pasaría Pero el pavo que literalmente para él El R6 no es un juego Dios En serio, eh Porque esto yo creo que es la mayor humillación que he visto en mi vida, eh Te lo doy de verdad, eh Yo creo que esta es la mayor humillación que se puede hacer en R6, eh A día de hoy Te lo juro, tío Te lo juro, eh Tipo No sé qué No sé qué puede ser más humillante Que te venga un doc Te dé salud Y luego te mate De verdad Es para darle una hostia en la pantalla Pero es para darle una hostia Que Vamos, ya te lo digo De locos, eh Toma Impresionante Venga Toma Vamos a ver La La Ico Toma Hostia, pero esto es de hace tiempo, ¿no? El otro día Ayer justo Me puse a jugar con la Ico Con esta metralladora Que yo había tiempo sin jugar con ella Y no tenía la Aco Solamente tenía la mirilla Reflex La punto rojo Y la holográfica Esto es de hace tiempo, ¿no? Esto es de hace tiempo Le han quitado la Aco Que es esa metralladora, ¿no? Me juego mucho con ella Por eso pregunto A ver Madre mía La Aco ¿Pero qué está el maestro ahí? Wow Impresionante Y encima que literalmente El maestro es una manguera En serio Literalmente el maestro Lo veis así Todo lo que tú quieras Pero es que literalmente El arma de maestro La metralladora Es un láser, ¿eh? Es un láser, ¿eh? Eso es literalmente Donde apunta Vamos Y literalmente Cuando salió el personaje Literalmente Todo el mundo Lleva a maestro Y con láser Todo el mundo ¿Por qué? Porque su arma Es un puto láser Y literalmente A cadera Hacías más Que apuntando Literalmente De verdad Era impresionante Lo de ese personaje Cuando salió Todo el mundo Con 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 esto, tío Con mirilla láser, tío En En la metralla Ahora, tío Todo el mundo Literal, ¿eh? Wow El cheto este Lo que estuvimos comentando El otro día Madre de Dios ¿Qué por culo Tiene que dar eso, tío? Madre de Dios Toma Venga, Maru Para que vuelvas a hermosear, amiga ¿Vas a ver qué hace? Ah, bueno Que se ha muerto con el Bueno De locos Bueno Esto nos ha pasado a todos La verdad Esto nos ha pasado a todos Sinceramente Es una cosa normal Dentro de lo que es ya El L6, yo creo, ¿no? Ha pasado otra vez, ¿no? Esto me ha pasado a mí también Me ha pasado Es normal Es normal Yo entiendo que pase ese tipo de cosas Porque a mí me ha pasado A mí me ha pasado A mí me ha pasado la verdad Bueno Y este señor dispara una parte Y se carga a tres personas Bueno, está bien Bueno Y ese señor dispara tres balas Bueno Prosigamos Eh... Prosigamos La verdad Dios Espabla ¡Oh! El evento ese ¡Uh! ¡Uh! Literalmente, ¿eh? Vaya torta la pega Con la diga Con el remover ¡Guau! Fíjate que Que poco Que ese El 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 este El sniper de Cali Es un sniper Más imprecioso De cadera Que es normal Lo entiendo Lógicamente Pero es más imprecioso Pero Más impreciso Lo digo en serio Matar a una persona Que literalmente Este a una distancia Mediana Matarla A cadera Con el sniper Con el sniper de Cali Tiene que ser Un récord Guinness Te lo juro Tiene que ser un récord Guinness Eso ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¡Nadie! En serio Es un arma Super imprecisa Cadera Tío De verdad Uh Bonito Lo veis Es lo que os digo Tío Yo creo que solo tiene Holográfica Reflex Y mira El punto Tío La metralladora Esta Guau Ya me puto jodería Chaval Ya me puto jodería Esto a mi va a pasar Eso a mi va a pasar Eso a mi va a pasar La verdad Eh Guau No la ha visto ¿No? Guau Muy loco Muy loco La verdad Eh Ah Que le ha disparado El compañero Al Mozi El Mozi ha muerto Y el compañero también Guau Impresionante Amigos Eh Buena Una bala Cuando he dicho Que el sniper de Cali Era impreciso a cadera La R4C de Ash Es un fusil Que diría yo Que estaría En el top 1 O top 2 De armas Más imprecisas a cadera Que hay en el juego Literalmente Lo que ha hecho Este señor Yo En mis 5 años 4 años Que llevo jugando A este juego Lo habré hecho Dos veces Dos veces En serio ¿Vosotros sabéis Lo que es eso? Tombe aquí Peut-e-to Ya te digo Yo Es muy loco Guau Vaya Vos te la he metido Encima el cabeza De una O Eso me ha pasado A mi Eso me ha pasado A mi La verdad Impresionante Toma Venga Es pa' vila Es pa' vila Es pa' vila Toma Es pa' vila Oh 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 Buena 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 Qué buena Tío Qué buena Sí señor Uno pa' cuatro ¿Ven? Buena Uh Buena Buena Si señor Si señor Buename tenía ese chaval Las cosas como son Ahí habéis visto como la mirilla literalmente Siempre la tenía mirando a la cabeza del pavo Eso lo he comentado muchas veces Eso es lo que realmente caracteriza Hace diferenciar a una persona buena y mala en este juego En serio Y es una cosa complicada de conseguir Que cuando ya vas jugando prácticamente a diario Tus horitas y demás Pues lo vas pillando Y no es tan complicado Es que la peña lo pinta como si fuese Eso es lo más complicado del mundo Es complicado, sí, por supuesto Pero sí que es cierto que si juegas así a diario Y lo intentas además Tampoco es tan complicado Y la verdad que eso es lo que caracteriza Que no sabía antes decirlo Parezco subnormal A un jugador bueno y a un jugador malo La verdad Y la verdad que muy bien, tío Muy bien Hace poco me hice yo una jugada Como la de ese chaval Y literalmente luego verte la repetición, tío Es como Dios, qué bueno que soy, tío Mi puta madre, tío Literalmente soy Jesucristo Qué puto asco doy, eh Literal, eh Sí, sí Es lo que tiene ser constante en un juego, chavales La gente no nace aprendida ¿Sabes? Vosotros pensáis que veo Yo qué sé Es rau Toda esta gente nace aprendida Pero no, tío Esa gente le echa sus horas a los juegos Y esa gente ha tenido que jugar Muchas horas Para saber lo que saben Y para controlar el juego Como lo controlan ellos ¿Sabes? Y todo el mundo Yo creo que todo el mundo En serio Yo soy la persona que piensa que Que puedes llegar a ese nivel ¿Entiendes? Pero tienes que jugar mucho Y tienes que ser muy constante con el juego ¿En serio? Guau Qué suerte ¿Sabéis? Y yo siempre lo he pensado así, tío Y cualquier jugador Cualquier nivel de jugador Lo puedes conseguir tú Pero lógicamente hay que echarle muchas horas Y luego está la gente Porque desgraciadamente Pues no se le dan bien los videojuegos No se le dan bien los shooters Y es mala de por sí ¿Entendéis? Pero una persona que mínimamente Quiera aprender del juego Le eche horas al juego Y se le den mínimamente bien O haya jugado antes Es que te lo juro Es solamente echarle horas ¿Sabes? Y no es complicado No es complicado Ni mucho menos ¿Sabéis? Y luego verte, tío La repetición Del 1 para 4 1 para 5 Que te has hecho, hermano Si aparta y te gusta el juego Dices Dios Qué putamente absurdo Y bueno soy, hermano Te lo juro Soy Jesucristo ¿Entendéis? Esa es mi sensación Te lo juro Cuando me hago un 1 para 5 Un 1 para 4 Luego me gusta ver mi repetición Y digo Hostia Soy absurdamente bueno En serio Qué puto asco doy En serio Hostia, tío Te lo juro, eh Esa es mi sensación, tío Me puedes llamar lo que quieras Literalmente No sé Me mola mucho ¡Oh! Y el T4 de toda Otro La cabeza amarilla El Vigil Ya me puto jodería Hermano Eso se ve más de Mira la cabeza Que me lleva el tío Lo peor es que se ha matado Y ya El Vigil no la ha matado Y el Vigil ha muerto Por la granada Hostia Esto de De plastilina No era Solo vimos Hace unos días Solo vimos Hace unos días Esto es una pasada Está siempre bien hecho, tío Nada mucho, tío A ver Está muy bien hecho, tío Relye en tus sensores No en tus tech Bonito A ver Impresionante A ver No sé qué hacer Ahora la he traído Volando, eh Está muy bien hecho, tío Ojalá se le caiga, tío Te lo juro Toma Mola mucho, tío Mola mucho, la verdad ¿Has sabido de este pavo? Toma Bueno, gente Espero que os haya gustado Este vídeo Como digo Tenéis el vídeo original Abajo en la descripción Ya sabéis que bueno Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo, gente Chao Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!